La rivalidad del fútbol terminó en una inquebrantable amistad y justo en el momento más difícil de la vida de este hincha del Atlético Bucaramanga, se convirtió en una hermandad. Kevin y Tatán eran enemigos de barras, de riñas y de colores de camiseta. Hace nueve años, una fiesta para Kevin terminó muy mal y cambió su vida para siempre. Dos balas impactaron en su cuerpo, la primera entró y salió de su cara, la segunda entró por su barbilla y quedó incrustada en una de sus vértebras, a la altura de la nuca, dejándolo inmóvil por años. Y quien llegó primero a su puerta, en ayuda y apoyo, fue Tatán, quien desde ese momento no se separa de su lado y lo ha acompañado en su pasión por el leopardo, aunque su corazón pertenezca aún al desaparecido Alianza Petrolera. Cuando yo supe el incidente de Kevin, que había recibido el tema de los tiros, pues yo decidí acercarme a la casa a ver qué podía apoyar. Hinchas de Club Atlético Bucaramanga. Hace 22 años, barrista que se desperte, toca partidos, la plata, destacar o modelitas para ilusionar. Primero la ve y después rumbo a Libertadores. Kevin cumplió su sueño de ver al leopardo en la primera vuelta por esa anhelada estrella. Su limitación física no fue impedimento para llegar al estadio, gracias a su amigo Tatán, quien ha asumido esta tarea por años, al cumplirle a Kevin esta pasión en medio de sus límites. A Kevin lo he logrado llevar como a 30 partidos, más o menos. A Bucaramanga sí lo he llevado como a unos 20 y acá como a unos 10. Yo aporto a este equipo es amor, confesión y sacrificio, sentimiento y corazón. No podrá ir a Bogotá, pero espera en Barranca Bermeja celebrar y tal vez sumar un tatuaje más a su cuerpo, siendo lienzo de su amor por el amarillo y verde. Claro que sí, claro. A su amigo le insiste en que se cambie de equipo. Pero, cambie de equipo, ¿por qué? Alhanza vendió una camiseta, sí, claro, Club Atlético Bucaramanga, qué talla. Tatán, por su parte, se niega en pensar en esa posibilidad. No, yo no me representas equipo. Mientras tanto, disfrutan juntos por sus ganas de seguir disfrutando del fútbol en paz y Kevin con la esperanza de decir su actual frase favorita. Rumbo a los espectadores. Gracias. Gracias. Gracias.